¡Brillante! ¡Fabulosa! ¡Maravillosa! ¡Luz Marina Santa Cruz! ¡La voz gananera del Perú! ¡Siempre! ¡Por San Sebastián! ¡Cusco! ¡Cacha! Es verdad que es justo, mi corazón sangra Y tus recuerdos me atormentan Desde el día en que te fuiste Es verdad que es justo, mi corazón sangra Y tus recuerdos me atormentan Desde el día en que te fuiste ¿Cómo olvidarte prenda mía? A pesar de que mal me pagaste Yo te perdono, vuelve pronto No sabría vivir sin frente ¿Cómo olvidarte prenda mía? A pesar de que mal me pagaste Yo te perdono, vuelve pronto No sabría vivir sin frente Tengo que ser sincero Al decirte Que es verdad que sufro Cuando no estás conmigo Tus recuerdos Me hacen llorar No te pido mucho Solo verte un rato Porque comprendo que tus labios Pertenece a otro cariño No te pido mucho Solo verte un rato Porque comprendo que tus labios Pertenece a otro cariño En mi mamalia Yo te sueño Porque te ando entre mis brazos Cuando despierto No te encuentro Más de abundante sufrimiento En mi nostalgia Yo te sueño Jugueteando entre mis brazos Cuando despierto No te encuentro Más de abundante sufrimiento Más de abundante sufrimiento Más de abundante sufrimiento Ya lo sé No podrás vivir sin mi amor Y cuando vuelvas te daré Todo el amor que guardo Sí, todo el amor que guardo Más de abundante sufrimiento Y en Tucumán, Argentina No te encuentro No te encuentro No te encuentro No te encuentro